hola amigos hoy quería hablarles de un momento de la vida primitiva de la tierra aunque en realidad toda la vida de la tierra hace 500 millones de años vivía en los océanos pero los científicos saben muy poco sobre cómo se desarrollaron estos animales y algas un yacimiento de fósiles recién descubierto cerca de kunming en china podría tener las claves para entender cómo estos organismos sentaron las bases de la vida en la tierra y en el mar en la actualidad el yacimiento fósil llamado haishan lagerstate contiene un tesoro excepcionalmente conservado de vertebrados primitivos y otros organismos raros de cuerpo blando más del 50% de los cuales se encuentran en etapas larvarias y juveniles de desarrollo este yacimiento data del periodo cámbrico aproximadamente tiene 518 millones de años y proporcionó a los investigadores 2 mil 846 especímenes hasta la fecha es el más antiguo y el más diverso encontrado hasta ahora es simplemente sorprendente ver a todos estos juveniles en el registro fósil dijo julian kim y responsable de las colecciones del museo de ciencias de la tierra de penn state los fósiles juveniles son algo que apenas vemos especialmente de invertebrados de cuerpo blando xiang feng shan paleobiólogo de la universidad de yunan en china dirigió un equipo de investigadores chinos que recogió los fósiles en el lugar de la investigación midió y fotografió los especímenes y los analizó ahora sus resultados se publican en la revista nature ecology and evolution los investigadores identificaron 118 especies 17 son totalmente nuevas en el lagarstate un depósito sedimentario de fósiles extraordinarios con una conservación excepcional que a veces incluye tejidos blandos preservados las especies incluyen los ancestros de insectos y crustáceos actuales gusanos trilobites algas esponjas y vertebrados primitivos relacionados con peces sin mandíbula los investigadores también encontraron huevos y una gran cantidad de fósiles juveniles poco comunes con apéndices todavía intactos y sus tejidos blandos internos visibles los especímenes están tan bien conservados que están revelando partes del cuerpo nunca antes vistas el yacimiento conservó detalles como ojos en 3d rasgos que nunca se habían visto antes especialmente en depósitos tan tempranos según los investigadores los científicos pueden utilizar la tomografía computarizada de estos rasgos 3d para reconstruir los animales y extraer aún más información de los fósiles este lugar contiene varios lechos de eventos o capas en el sedimento donde se encuentran los fósiles cada capa representa un único evento de enterramiento todas las especies identificadas en el estudio están presentes en la capa más baja y las siguientes contienen diversas especies pero no en la misma medida que la más los investigadores creen que estos intervalos podrían representar periodos de auge y decadencia en la comunidad marina muchas especies podrían haber llegado a la zona en aquel momento situada en aguas más profundas en el centro del golfo de kunming buscando protección frente a las fuertes corrientes marinas sin embargo un cambio en los niveles de oxígeno o unas tormentas que provocaron que los sedimentos fluyeran por una ladera y enterraran todo lo que encontraban a su paso podrían haber provocado su muerte la abundancia de fósiles juveniles por otra parte sugiere que ese lugar podría haber sido una palio guardería las especies encontrar podrían haber elegido reproducirse allí debido a la protección que les proporcionaba de los depredadores podrían estos gusanos medusas y otros bichos haber desarrollado algo tan sofística como una palio guardería sea cual sea el caso es fascinante poder establecer un paralelismo entre este comportamiento y el de los animales modernos los científicos podrán utilizar esta colección para estudiar cómo se desarrollaron estos antiguos animales desde la fase larvaria hasta la adulta veremos cómo crecieron las diferentes partes del cuerpo a lo largo del tiempo algo que actualmente desconocemos para la mayoría de estos grupos y estos fósiles nos darán más información sobre sus relaciones con los animales modernos veremos si el desarrollo actual de estos animales es similar al de hace 500 millones de años o si algo ha cambiado a lo largo del tiempo la información sobre el desarrollo también proporcionará datos sobre las relaciones entre grupos de animales ya que patrones de desarrollo similares pueden indicar un vínculo entre especies este lugar supone una gran riqueza para el conocimiento de muchos investigadores no sólo lo que respecta a la paleontología sino también en la reconstrucción paleoambiental los científicos están realizando análisis geoquímicos de los especímenes y de los sedimentos estos podrían ayudar a recrear el entorno y el clima de la época en que se depositó este lagerstate los fósiles también permitirán estudiar cómo se comportaban los animales hace 500 millones de años cuando el mundo era más cálido que la actualidad y utilizarlo como indicador hacia dónde se dirige nuestro mundo en términos de comportamiento animal en un entorno más caliente en este yacimiento encontramos los antepasados de la mayoría de los animales modernos tanto marinos como terrestres si esta es en realidad una paleo guardería significa que este tipo de comportamiento animal no ha cambiado mucho en 518 millones de años les cuento que el periodo cámbrico que se incluye dentro de la era paleozoica produjo el estallido de vida más intenso jamás conocido la explosión cámbrica dio lugar a la aparición de una increíble diversidad de vida sobre la tierra que incluye a muchos de los grupos de animales presentes en la actualidad entre ellos los cordados al que pertenece el grupo de los vertebrados o animales con espina dorsal donde nos incluimos los humanos todavía no está muy clara cuál fue la chispa que hizo posible esta explosión biológica puede que fuera el oxígeno presente en la atmósfera que gracias a las emisiones de las cianobacterias y algas al realizar la fotosíntesis alcanzó los niveles necesarios para impulsar el crecimiento de estructuras corporales y formas de vida más complejas el ambiente se hizo también más hospitalario al calentarse el clima y subir el nivel del mar que inundó masas de tierras bajas creando hábitats marinos poco profundos que eran ideales para generar nuevas formas de vida no obstante es probable que se haya exagerado sobre la magnitud de esta explosión cámbrica debido a la proliferación de animales con estructuras duras que se fosilizaron mucho más fácilmente que sus predecesores de cuerpos blandos entre ellos están los brachiópodos que vivían en caparazones parecidas a las de almejas y berberechos y animales con esqueletos externos articulados conocidos como artrópodos antecesores de arácnidos insectos y crustáceos estas criaturas tenían una innovación muy importante sus cuerpos rígidos les tanto defensa frente a los enemigos como una estructura para alojar cuerpos de mayor tamaño los artrópodos más representativos del periodo cámbrico son los trilobites de los que nos han llegado gran cantidad de fósiles los trilobites tenían cuerpos planos segmentados y blindados que los ayudaban a protegerse en un mar lleno de depredadores de formas y tamaños variados que oscilaban desde un milímetro a prácticamente un metro de longitud los trilobites demuestran ser de los animales más logrados y perdurables de todos los animales prehistóricos uno de los depredadores del periodo cámbrico era el gigantesco anomalo caris con forma de camarón que atrapaba sus presas con su temible dentadura de ganchos todavía más raro el opavinia animal de cinco ojos que capturaba a sus víctimas utilizando sus flexibles brazos pinza unidos a su cabeza estos animales cazaban por el lecho marino donde colonias de esponjas prehistóricas crecían en estructuras minerales orgánicas formadas gracias a la actividad de las cianobacterias las esponjas se unían a estos arrecifes mediante unos esqueletos que construían con el carbonato cálcico que obtenían del agua el primer cordado del que se tiene noticia es picaya una especie de gusano que nadaba por los mares cámbricos los fósiles encontrados en burgues y shale en canadá muestran indicios de una notocorda o espina dorsal primitiva en forma de vara que representa un paso significativo en la evolución de los vertebrados en sedimentos cámbricos encontrados en canadá groenlandia y china se han descubierto extraños organismos de cuerpo blando fosilizado una especie de gusanos marinos que quedaron enterrados durante avalanchas de tierra submarina entre los descubrimientos más sorprendentes se destaca el yacimiento de chiang yang de 530 millones de años donde los científicos encontraron restos de dos tipos distintos de peces pequeños y sin mandíbulas estos fósiles son los animales vertebrados más antiguos cuyos parientes en la evolución siguen con vida prueban que los primeros vertebrados entraron en la historia de la evolución unos 50 millones de años antes de lo que se pensaba hasta ese momento el final del periodo cámbrico conllevó una serie de extinciones en masa durante las cuales muchos brachiópodos y otros animales desaparecieron los trilobites también tuvieron grandes pérdidas bueno amigos si les gustó la información que les traje hoy sobre el periodo cámbrico los espero otro día un abrazo muy grande y cuídense mucho